hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo montan blade warband de las leyes of the third age y seguimos aquí pues como ya sabéis en la campaña con los orcos de mordor somos aquí este orco o club de este que vamos a usar para bueno pues para acabar con todos nuestros enemigos no dos led y nos patrullando alrededor de minas tirit los dos led y nos estos son enemigos son amigos de la mano blanca vale vale sí 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 ya me acuerdo ya me acuerdo quiénes son tenéis derecho tenéis derecho a pasar a ver estos a dónde van vamos a seguirlos un poco no el príncipe imrahil de gondor ha sido derrotado en batalla yo voy con vosotros no sé dónde vais a minas tirit en serio no 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 lo creo no me lo creo a ya decía yo vale pasan un poco por aquí estos estos van a tener bulla y quieren bulla así que por qué no seguirlos no tenemos de momento tenemos alimento por unos cuantos días nos metemos aquí en medio vale venga más que nada porque ellos van a vais a arrasar esto a ver a ver a ver no nos separéis no se paréis hombre si yo tuviese que seguir a uno estos dejará también me da un buen rollo vamos a acompañarlos al menos no vamos parece que me esté protegiendo a la área no ahora ya no pero amo vol como que el siete dedos de iseng ha sido derrotado en batalla me cachis en la mar que os quedáis parados nombre no seguid haced algo comdor anduin morbor qué guapo me sigue encantando este mod de hay gente que me dice que es muy pequeño y muchos me habéis dicho oye old es que me has cogido la facción más difícil pues bueno si me cogía la facción más más difícil como ya dije se juega para disfrutar sea más difícil o más fácil si es más difícil y acabo superando el juego no por decir de alguna manera o acabo yo contento con lo que he hecho pues con eso tengo suficiente y bueno y mejor que te sientes luego contigo mismo no porque oye ya que has cogido algo difícil viene a ser como una como la roma d como la roma d espera espera es un segundo es orcos de mordor 6 pues si me interesa y asnaga de mordor ahora un uruk de mordor venga va más que nada porque los uruks luego son bastante mejores vale pues lo que estaba diciendo debiendo ser como la roma de atila no que es muy difícil de jugar con ella pues bueno oye si si consigo sacar la campaña de de roma en el atila o si consigo hacer esta campaña y que vaya bien no y que funcione y yo que sé por ejemplo tomar minas tirip ya sé que se hicieron a una barbaridad no que es una burrada pero ya si logramos tomar minas tirip pues me sentiré bien entonces bueno que es que es más complicado jugar que con otra facción sí también otra cosa que me dijisteis es que los orcos son muy malos al principio y que o los mejoras o falleces no porque sus tomado de ese hombre bueno pues eso que los mejoras o fallece lo que me está pasando a mí que estoy luchando contra tropas y me parece que estén rotísimas y no es que estén rotas ya me habéis dicho sino que lo que pasa es que esas tropas pues las mías son muy malas al principio esta partida esta partida mola donde van donde van donde van no me voy con ellos no voy con ellos capitán capitán oeste gozmok míralo ahí está gozmok síguelo síguelo dando vueltas anda que señor del valle ha sido derrotado en batalla perfecto y en vez de dar vueltas aquí no sería mejor salir porque que estoy esperando a que se me acaba la comida no si ya lo sé centina de ciritungol me encanta lo de centina de ciritungol me gusta me gusta 11 venga va más orcos de mordor tenemos 18 ahora sólo necesito convertir a uno en gran orco de mordor y entonces ir a explorar no me acuerdo qué que no creo que me dé tiempo ya 10 días 7 soldados de mordor soldados supongo que serán orcos de mordor y al menos uno sea un gran orco de mordor acércate al burk y hablo con el gran orco de mordor para desplegarlos supongo que a esos los perderé no pero bueno todo sea por tenerlo en la causa antes tenía un gran orco un gran orco de mordor pero falleció pobrecito me ya está ya me estoy quedando sin alimento mira me cachis en la mar y ellos ya algún lado por favor general de 2 cultura ha sido derrotado en batalla y otro de lo que también que sepas que los muchos estén inquietos queremos más diversión y no más paseos me tendré que volver a pelear pues bueno hul dure están aguantando y eso es malo eso es muy malo vale dónde vamos a quedar andros porque ya que estamos encarando vamos a comprar comida no vamos a los almacenes vamos a comprar pan con gusanos carne seca carne seca ya cuántos huargos madre mía me gustaría me gustaría pero me cuesta demasiado no tengo tanto dinero al menos de momento donde está el gordo con amor que esté aquí está cósmoc a dejar de dar paseos por aquí hombre nada que le gusta venga y para os para os para que nos pareís que soy sorcos vamos que si no se me van a revelar ya veréis vale gano 75 75 y pierdo 207 en 75 a ver si es verdad que ganó sólo 275 si pierdo 200 porque quiere decir que pierdo a razón un grupo de sectores tiene 52 tropas bueno pues venga nos enfrentamos a ver a ver a ver a ver bien ellos o quien viene tropas estas que se pongan aquí hay ahí bien 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 me están haciendo caso no me lo creo vale pues seguramente tendré que atacar yo aunque creo que los que me han venido atacar han sido ellos pero bueno venga nos vamos a ir hasta ahí y vosotros hasta aquí venga vale 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 ahí vienen ahí vienen ahí vienen hasta aquí no un poquito más adelante y vosotros hasta aquí estaría aquí estaría bien qué son caballería eso lo vamos a poner aquí y a los arqueros aquí tengo pocos arqueros pero bueno si llegaseis ya pues mejor que mejor no no llegan todavía vale 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 están mal están mal están mal están mal por qué porque son pocos y no y no van a caballo como yo pensaba uy va le doy a los escudos me caches en la mar bueno la moral de tus enemigos flaquea a ver si es verdad están muy bien equipados eh no sé quién me lo dijo pero sí la verdad es que tiene razón están muy 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 bien equipados pero vamos a hacer una cosa vamos a juntar más a mis tropas como están como tenemos y cuidando américa ahí está lo vamos a juntar un poco más y los vamos a enviar a la carga ahora en no sino si al sol de jugar al f3 y listo hoy están bugueados o como va esto por romper el escudo hoy donde va pero porque sólo me ataca uno ahí va y encima va y me da ahora es su nivel 10 que os parece porque porque no me atacan ahora vale vale parece ser que se han desbogeado un poco no no ven no vienen no vienen pues nada tendré que decirles a mis tropas que se vengan aquí y que aquí haya pues una pequeña batalla o pequeña escaramuza por el momento mira que me miren a mí que me miren a mí mucho mejor venga a pelearse vale y ahora yo voy a ir mira 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 ya va a matar un orco me caches en la mar cómo es posible esto porque me tropas son peores evidentemente no nadie lo pone en duda que nuestro paso peores que ya se ha dicho un montón de veces pero claro que me mueran así tan de golpe venga va que tenemos una seguridad numérica muy aplastante no os dejéis matar no os dejéis matar quien queda este que va a intentar matar más gente saquear saquear no sé que cogió no he dejado los dardos para coger que nada bueno da igual vamos a darle aquí me ha muerto un orcos naga tres orcos de morgul un euro que es naga de mordor y tres orcos de mordor no dos bueno al menos mira vamos a capturarlos tenemos comida orcos de mordor uno va a ser ahí el gran orco estos vamos a mejorarlos y esto pues evidentemente lo vamos a mejorar todos porque los es naga mueren que da un gusto que te quedas vale pues hecho evidentemente esto lo recogemos ya nos vamos a ir a hacer lo que me pidieron tenemos que ir a alburg lugares llévame alburg muestra en el mapa estaba cerca o no o yo pienso que no estaba no vale estaba pasado el fall de este que aquí fue donde me pilló la caballería y todos estos vale pues nada tendré que con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado que les pasa a estos porque huyen carabén de prisiones de mordor vale no no huyen eh batalla aquí nos metemos no 127 contra 8 claro que nos metemos y vamos a hacer pues eso una carga lo bestia cargar ya no tiene sentido no cargar sí que son caballerías sí pero bueno algunos de los enemigos están huyendo la batalla ya 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 bueno normalmente cuando yo entro en combate la verdad es que le sube la mano a las tropas y eso es bueno es bueno algunos enemigos algunos enemigos están huyendo de la batalla pero no huye ahí simplemente que eh eh yo sé dónde va con el ojo rojo al final voy a voy a ser yo el que vaya a retirar los palos que son todos arqueros podría ser no no tiene pinta no tiene pinta simplemente huyen muchísimo a ver estoy escuchando alguna que alguna que otra eh flecha no sé si flecha escudero roirrim ha sido asesinado vale vale dar dos orcos equipar vamos a ponernos el garrote este orco de mordor ha sido asesinado pero es que de que vais ah vale que aquí ya es huir de la batalla pues nos vamos a venir por aquí matarlo por favor ala un gran uruk así que dice ah pues nada que no 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 puedo darle yo a que saco a que me saco las ah pues ya está ya habremos ganado pero hombre ya tocaba eh mira un gran uruk de mordor muerto y dos orcos orcos de mordor muerto anda que vaya tela vaya tela a ver estos vamos a soltarlos porque aquí parece que hay más chicha mira un orco feroz gran orco de mordor y los orcos feroces no me digas que me ha muerto el orco feroz no era un gran orco de mordor gran orco de mordor no de ahí quedan dos vale de los que no quedan son de los bueno orcos de mordor si si me quedan vale eso está bien ah por cierto yo subí de nivel pues venga a ver esto vamos a mejorarlo cuantos orcos de mordor me quedan 25 de momento no vamos a hacer nada simplemente recogemos esto voy a subir el nivel mi nivel de personaje vamos a subirle necesito subirle carisma pero también necesito subirle inteligencia inteligencia a no de momento la cirugía va bien vamos a ponerle un punto más aquí y necesitaría subirle un punto de carisma simplemente para mejorar lo que es liderazgo y el manejo de prisioneros y no no voy a poder tener cirugía nivel 3 está súper bien no voy a poder tener unos unos buenos prisioneros un buen liderazgo y eso me hace muchísima falta vale a ver armas a una mano o armas arrojadizas venga vamos a mejorar las arrojadizas que estas parece ser que de momento hacen bastante bastante daño a ver qué más tenemos que acercar por aquí cuántos son cuántos son 26 va por mí verdad otra vez no 44 contra 23 es que van todos a caballos es que no me puedo acercar ahí es imposible no voy a acercar más no voy a acercar más ahí porque no tiene ningún sentido pero ninguno míralo míralo ya están ahí madre mía pues no corréis ni nada yo me voy a poner aquí atrás a ver si matamos alguno con los arqueros sabes que ojalá pues no le di venga vamos a intentarlo vamos a decirles ahora que carguen vamos a sacar esto y ahora vamos a empezar a matar aquí a gente o a los caballos me da igual a quién matemos os voy a matar a gente venga ahora venga muerte estamos matando a gente es que creo que sí que estamos matando a varios caballos pero no sé hasta qué punto a ver hay mucha gente a pie por lo que veo creo que hemos matado más caballos que otras cosas pero bueno si salimos victoriosos de esta batalla me voy a dar muy muy satisfecho evidentemente saldremos muy tocados muy muy tocados pero bueno vale pues parece que la cosa ha ido mejor de lo que yo pensaba así que al caballo al caballo que me dan que me dan que me dan digo si me dan me matan pues me reventaron creo que sólo queda ese en su ejército así que venga seguidlo matarlo haced lo que podáis con él ah no queda otro ahí giraos y darle ahí darle otra darle otra ahí venga otra más que nos ganen dos jinetes por favor la moral de tu enemigo flaquea ya sí claro a ver que sólo quedan dos los queréis matar no 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 los van a matar ya veréis además se me desperdiga el ejército tengo unos por allí otros aquí orcos de morda ha sido noqueado ahora cómo no vale alguien ha muerto un escaramuzador de élite sí de élite la moral de tus enemigos flaquea bueno porque flaquee que flaquee ahora por lo que yo veo me quedan dos enemigos que son este y el otro así que ésta la podríamos ganar escaramuzador veterano de rogan ha sido asesinado por gran orco bien que queda entonces ah pues sí que quedaban sí que quedaban jinetes por ahí vale vale reagrupaos 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 bien 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 eso es bueno eso es bueno este se ha quedado aquí atascado bien 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 de tus enemigos flaquea ya ya bueno flaquea flaquea pero nunca acaba hombre uno menos que nos queda este no que éste además está muy bien equipado muy bien armado tanto el caballo como él me da mi la sensación dale 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 sois muchos sois muchos dale por favor aunque sea el caballo venga ahí 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 bien 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 al menos yo no puedo huir ufff que bien pues nada nos hemos desecho de ellos cuantos muertos doce muertos madre mía más uno muchos heridos que se han salvado gracias a lo que vosotros me dijisteis esto es espadachines creo que lo voy a soltar no valéis para nada vamos a coger este de élite lanceros escaramuzador veterano escaramuzador jinete roirrim rojirrim o como se llamen vale estos uruks no los voy a mejorar orcos orcos de morgul pues venga a orcos feroz de a orcos feroz de morgul y aquí sí que cogemos mucho mucho dinero venga bien vale pues no sé si en el fold este les quedará nada más me la voy a jugar para ver si cumplo mi misión o no parece ser que sí vale vámonos a alburg y aquí en alburg lo que tenía que hacer era venirme a alimentar no alimentario no al personaje no al grupo y hablar con un uruk feroz de estos tu tierra que aquí conmigo nada sigamos no no es un uruk no es un gran uruk de mordor y orcos de mordor cuantos me quedan ninguno ah dios mío ah vale pues mira he podido hacer la orden al final mira orden con éxito me voy me voy ahora me voy pero como quien no conoce otro destino que irse vale alfa pues al menos lo he hecho bien vale pues a ver qué ha quedado de mi grupo entonces este uruk gran uruk de mordor o uruk asesino pues vamos a hacer dos grandes uruks de mordor y ya tenemos tres y estos orcos de mordor vamos a mejorarlos a gran orco a 19 a todos no pues venga así no todos todos no vamos a tener a diez de estos vamos a tener a cinco wargos y el resto a grandes orcos vale pues tenemos un contingente pequeño pero potente o eso quiero creerme yo eso que es pues paso paso surte que no han venido por mí porque la verdad es que pasaba de meterme en problemas con estos vale a ver vamos a visitar al da igual a quien visite vamos a visitar a al herrero mismamente vamos a vender esto 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 y esto que me dijisteis que esto lo vendiese nada más tenerlo lo vendiese porque porque esto me va a dar 775 puntos vale que está genial están muy pero que muy bien los dardos ya los tengo ya tengo más o menos de todo ya sé que acabo de vender esto pero bueno ya nos vamos a los cuarteles de mordor y necesito algunos soldados para reemplazar a los muertos venga que necesito pues evidentemente necesito un montón de estos necesito estos arqueros vamos a reclutarlos todos también y los urus ex naga evidentemente que estos van a estar aquí al principio para poder ir mejorando los y todo esto déjame revisar tus tropas eso es vale pues nada por el momento creo que vamos teniendo cada vez un grupo un poco un poco más fuerte se podría decir tengo cinco clientes wargo a ver si los podemos mejorar a jinetes wargos de estos un gran urus de mordor tengo tres no son muchos pero bueno ya sabéis que a mí me gusta ir primero con estos poquitos y estos cuánto coste mantenimiento es 361 y tengo 1916 no es mucho pero bueno también puedo comer estas cosas también había para vender no si no recuerdo mal podríamos vender a gente que la gente se vendía donde se vendía aquí en el cuartel muy bien los rojirrim a 104 y estos a 150 ya 266 hombre pues estos estoy por venderlos no me lo voy a quedar por si hay que comer porque evidentemente la comida es lo primero vale pan con gusanos me que me cuesta 21 vale pues venga a comprar pan con gusanos y listos vale pues este episodio lo voy a dejar aquí espero que os haya gustado mucho like favoritos comentar y suscribiros nos vemos en el próximo episodio hasta luego nos vemos en el próximo episodio